Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente... ...en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García. Una de las tres mociones debatidas en el último pleno fue la presentada por el Partido Popular pidiendo la dimisión del alcalde por hacer uso partidista de los planes de empleo de la Junta. Su portavoz, Marino Aguilera, critica que la única información que se ha dado en el municipio haya sido en la sede del PSOE. Pedir los perfiles en la sede del PSOE, no me diga a mí usted que eso no es convertir a la sede del PSOE en una agencia de colocación, aunque fuese en esos diez minutos. Pedir perfiles, por favor. ¿Usted se imagina que va a presentarse una oposición y tiene que ir a entregar la documentación a la sede de un partido político? Pero eso es donde se ha visto. Segundo elemento, callar a este ayuntamiento, quizás el más grave. Callar a este ayuntamiento, demuéstreme una sola nota de prensa de este ayuntamiento donde anuncio los planes de empleo. Una rueda de prensa, algún cartel, algún anuncio. No he visto nada. Izquierda Unida no solo apoyó la moción, sino que enumeró otras tantas razones para pedir la dimisión del socialista Carlos Hinojosa. A nosotros no se nos había ocurrido pedir la dimisión del alcalde, pero haciendo memoria de lo que nos ha ocurrido hasta el día de hoy, nos hemos venido arriba y aportamos nuestros motivos para pedir también la dimisión y completamos la moción del PP. Al minuto de haberle entregado yo en persona la vara de mando, comenzó a usarla contra quien se la dio. Con su mayoría absoluta nos impide estar en la Junta de Gobierno, antes Comisión de Gobierno, nos quitan la palabra, no aparecen en la acta, edusin nuestras intervenciones, despolitizan nuestras intervenciones, las mutilan intencionadamente, las mociones no se presentan en su momento cualitativo, hacen un uso de espacios y dineros públicos que llevan al despilfarro y derroche de las arcas públicas en perjuicio de los más débiles, no tienen en cuenta a la aldea a la hora de repartir el presupuesto, para los habitantes de Alcalá son 1.000 euros por habitante, para las aldeas son 100 euros por habitante, alterar el buen ambiente que debería reinar en el cometido de los bomberos con la designación a dedo de su coordinador. En el caso de Mures, en el tema del centro social, por ejemplo, por un lado se les niega el uso del local, se les niega la llave, pero por otro lado Mures tiene que pagar los aparatos de aire acondicionado del centro social. Ya sabemos que no va a dimitir, pero que por nosotros que no quede. La edil de presidencia y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento defendió el voto en contra de dicha moción, argumentando que el acto fue organizado por la Ejecutiva Provincial del PSOE y que estaba abierto a cualquier ciudadano. ¿Ustedes creen que su petición de que dimita a nuestro alcalde no es excesiva y desmesurada por un acto organizado por la Ejecutiva Provincial de nuestro partido, y digo alto y claro, organizado por el Partido Socialista Abreo Español en toda la provincia? Da la sensación de que ustedes siguen en campaña electoral, a la espera de una próxima elección en el próximo mes de junio, y todavía no han asumido la derrota en las urnas municipales. Nos faltan a la verdad cuando dicen que el Partido Socialista hizo apropiación de tales programas. El Partido Socialista está totalmente legitimado a organizar y difundir esta información o cualquiera que entienda de relevancia para la ciudadanía. Faltan de nuevo a la verdad porque el Partido Socialista no ha suplantado a la Administración Pública en su deber de divulgar toda acción institucional. El papel divulgativo por parte de este ayuntamiento, al igual que se hizo en la convocatoria anterior, aquí tengo ejemplos de las notas de prensa que se hicieron en ese momento, empezará en breve. Creemos que el Partido Popular ve fantasmas donde no lo hay, así que le invitamos a acudir a nuestra sede la próxima vez para informarse de primera mano. Han suplantado la labor de los profesionales del SAI y del Área de Desarrollo por los concejales. Quien tiene que informar de los planes de empleo y que tienen que recoger los perfiles son los técnicos de este ayuntamiento en esta casa, no los concejales en la sede del Partido Socialista. Si ustedes hubiesen dado única y exclusivamente una charla informativa, aquí no estaremos discutiendo esto. No hubiéramos presentado esta moción, pero aquí se han cometido dos graves errores. Uno, es callar al ayuntamiento, que ya hemos visto que va contra la normativa, y en segundo lugar, solicitar al alcalde los perfiles profesionales a los asistentes. Y eso atenta gravemente contra el derecho que tienen todos los alcaldes de tener acceso en igualdad de condiciones a la información. Yo también creo que se tendría que haber hecho de forma más institucional. Lo que pasa es que, bueno, las mayorías absolutas parece ser que permiten gobernar como quieren, sin tener en cuenta lo que la gente dice. Y, bueno, ojalá esto cambie y que la gente haga las cosas como las tiene que hacer, si eso es lo que reclama el portavoz del Partido Popular. Mi posicionamiento es a favor. Ustedes afirman que somos una agencia de colocación. Con esto afirman que la mayoría de trabajadoras y trabajadores de estos programas son afiliados a nuestro partido. Si esta fuera nuestra intención, sería una realidad en programas anteriores y no lo es. Datos. Hemos cotejado dos listas, militantes del PSOE local y personas beneficiarias de estos programas en la anterior convocatoria. Y nos hemos encontrado con la alarmante, dicho irónicamente, por supuesto, alarmante cifra de tres coincidencias. De un total de 115 personas beneficiadas, estamos hablando de un 2,5% de afiliados en participación como beneficiario en el programa. Así que a nuestro grupo le animamos, si siguen creyendo que no cumplimos el Estatuto Básico del Empiado Público, como recogen en su moción, a denunciarnos ante los tribunales. Creo que usted destapa bastantes maniobras con esas negativas, hablando de que los planes de empleo, que si hay solo un 3% o tres afiliados en un total de más de 100 contratos. Mire, al final, los planes de empleo todos sabemos que aquí entra quién entra. No voy a decir que todos sean del sol, evidentemente no lo he dicho, pero llama la atención que los mejores contratos siempre caigan para cierto lado. Yo no le voy a dar una lección de lo que es transparencia. Se lo voy a dar a un compañero mío, al alcalde de Freilés. Y con esto tome nota sobre lo que tiene que hacer la próxima vez que llegue un plan de empleo. No es reunir a la población en la sede. Lo que tiene que hacer es enviar una carta a todos los censados en el municipio entre 18 y 29 años. Todos. El 1 de marzo a las 18 a la Casa de la Cultura le convoco en sesión y vendrá un técnico de la Junta de Andalucía a explicarlo. No el alcalde, un técnico de la Junta de Andalucía. Esto es transparencia. Y esto es respetar las instituciones, no lo que ustedes han hecho. Y allí se han llevado los perfiles al ayuntamiento, no a la sede del Partido Socialista ni a la sede del Partido Popular. Pese al voto favorable de Partido Popular e Izquierda Unida, la moción no prosperó debido a la mayoría absoluta del Partido Socialista que votó en contra de la dimisión del alcalde.